Comunicación con Jorge Domene, director de comunicación social de Nuevo León. ¿Cómo está? Les saludo con gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A sus órdenes. ¿Qué podemos comentar, director, con respecto a la desaparición, la búsqueda? Y pues si nos confirma usted ya la ubicación de esta aeronave precipitada ahí en Iturbide. Lo escuchamos. Sí, bueno, la información que ha estado obteniendo por parte de la autoridad de dirección de aeronáutica es de que este vuelo salió alrededor de las 3.30 de la mañana de hoy, con cumbo a Toluca. Y a los pocos minutos de haber despegado, como a los 6, 7 minutos, se dice que se perdió, contactó con él. A las 4.40 se activó el protocolo de búsqueda. Y bueno, ahorita es el momento en que están los elementos de protección civil de Nuevo León en búsqueda en el trayecto de esta aeronave, sin tener algún hallazgo hasta estos momentos. ¿No han ubicado la aeronave? No, no se ha ubicado hasta estos momentos. ¿Dónde fue la última vez que se tuvo contacto, según la aeronáutica, según los datos que le proporcionaron con la cabina? Por el rumbo de Galeana. Por el rumbo de Galeana. Así es. ¿El trayecto, haciendo un estimado, en cuánto tiempo debería haber llegado a su destino, a Toluca? Tenía reportado llegar a las 4.30. ¿A las 8.30 de esta mañana? Sí, despegó a las 3.30 y tenía pensado o planeado llegar a las 4.30. Ok. ¿Y no tenemos datos de la tripulación? Sabemos que van dos pilotos y cinco tripulantes, pero no tenemos los nombres hasta estos momentos. ¿Y de acuerdo a la información del aeropuerto, no se tiene el reporte de que habría abordado Jenny Rivera esta aeronave? No, al menos oficialmente yo no lo tengo, pero todo hace suponer que sí. Ok, todo hace suponer que sí. ¿Cuántos elementos están ahorita, en qué zona están buscando los restos o en qué áreas, qué perímetros son los que se están abarcando? Pues en toda la ruta que se dio en el vuelo, el trayecto que marca la aeronáutica civil, que es hasta el municipio de Galeana, por todo ese trayecto. Ok, bueno, vamos a recapitular. Esta aeronave sale en la madrugada, cerca de las 3 de la madrugada, y de pronto es donde pierden ya contacto con las autoridades, con el propio aeropuerto, y es donde se empieza a lanzar esta alerta, me dice, también por ahí de las 4 de la mañana. El 3.30 despega, se pierde contacto más o menos a los 10 minutos, y se activa el protocolo de búsqueda a las 4.40 de la mañana. Sí. Bueno, entonces, y no hay mayor información, director de comunicación social Jorge Domene, en relación a esta situación, ¿ha tenido usted ya contacto con las familiares de Jenny Rivera? ¿Le han buscado para demandar o solicitar información con respecto al estado de Nuevo León, con respecto a tener contacto con las autoridades de Nuevo León? Esto se está llevando a cabo por la vía que debe ser, que es la aeronáutica civil, que son los responsables en los temas de vuelos. Entonces, Nuevo León está colaborando con la aeronáutica civil y poniendo a disposición los aparatos de helicópteros que están ahorita en el proceso de búsqueda. ¿Hay algún dato de que hayan reportado alguna falla en el transcurso, en el trayecto, perdón, de esta aeronave? Desconozco, no hemos tenido contacto con la torre de control para ver si hubo algún reporte de esa naturaleza. Bien, muchísimas gracias Jorge Domene, director de comunicación social de Nuevo León, por esta comunicación con Milenio Noticias. Gracias. Gracias por estar en sintonía con Milenio Noticias y por supuesto, esté atento a más información. Les estaremos informando sobre este tema, la desaparición de la avenida en la que presuntamente o podría haber ido Jenny Rivera, pero también más información después de este corte.